Mi hermana salió a comprar y miró las nimitas más de cerca y vio que la chica que estaba en las nimitas era pelirroja, tenía pelo largo y tenía rulos tal como ella ¡Oh gracias amor! Acá anda un fantasma mío, mire, el fantasmón que me llevó acá, me trajo... ¿Qué pisa de este animal? ¡No! ¡Mi monitor! ¡Está en negro!